Presentamos en la Casa de Colón el segundo festival Fibra Sonora, esta ocasión en la costa de Gran Canaria. Fue una iniciativa que surgió el año pasado en plena pandemia, con unas características muy particulares, pero que este año pretendemos desarrollar de una manera mucho más especial en la costa de la isla de Gran Canaria, en parte de la costa, en algunos municipios, con esa idea de llevar la cultura a los municipios, en este caso la música pop-rock, apostando por el talento de Gran Canaria, el talento musical de Gran Canaria, y bueno, pues con un cartel muy interesante, con propuestas novedosas de diferentes bandas de música que vienen a demostrar que efectivamente en Gran Canaria también se hace música importante, interesante y de calidad, y que el Cabildo de Gran Canaria, en esta ocasión la Consejería de Cultura, pues siga apostando también en esta disciplina por el talento de la isla. Pues después del éxito de la versión anterior, este año hemos decidido hacerlo la edición costa, vamos a ir por municipios costeros, que Moya, Galdar, San Bartolomé, Tirajana y La Aldea, repiten cuatro bandas el año pasado, para dar un poco de continuidad, porque por el tema COVID y tal, pues no pudimos hacer conciertos físicos, que son, las que repiten son La Jalada, Modo Racune, The Good Company y Sumurrut, y luego se añaden Sandy Herman Flowers, Patricia Legardón, Foxy Mammals y Pumuki. La verdad que estamos muy contentos con lo que ha sido la acogida del año pasado, y este año, pues claro, con las medidas COVID y tal, se van a respetar, pero esperemos que la influencia de gente, ya que es gratuito, pues que llenar los espacios. Ya era hora, ¿no?, de apostar por lo nuestro aquí en las Islas Canarias, y sobre todo, hacer una propuesta de festival, como se hace en el resto de Europa y en el resto del mundo. Y bueno, hay mucho talento en las islas, creo que es fantástico que nos hayan dado esta oportunidad. ¡Gracias!